Señal memoria, imágenes y sonidos para la historia. El Teatro de Cristóbal Colón se encuentra ubicado en la Carrera Quinta, con calle 10 en el barrio La Candelaria, frente al Palacio de San Carlos y vecino de la antigua casa del poeta Rafael Pombo, sobre la calle del Coliseo, nomenclatura antigua de la ciudad con la que fue bautizada. El edificio actual de Bestiers y Camerinos no hace parte de la construcción original y proviene de una remodelación efectuada en 1977. Inicialmente, el teatro solo contaba con 12 camarotes individuales y dos salones para coristas, un emparrillado para fijar los elementos de la tramoya y una escalera para facilitar el juego mecánico de escenografías y luces. El Teatro de Cristóbal Colón